Hola aumentados, estamos felices de verlos acá. Este año queremos contarles que vamos a tener muchos tutoriales de realidad aumentada porque queremos que la comunidad siga creciendo y que todos aprendamos a hacer grandes filtros de realidad aumentada. Vamos a ver los filtros para Instagram, TikTok y Snapchat y alguno que otro tutorial que vamos a estar complementando para poder crear nuestros filtros. En el caso de hoy vamos a comenzar con Effect House, el programa que se utiliza para hacer filtros de realidad aumentada con TikTok y vamos a aprender cómo se cambia un rostro para colocar el rostro de otra persona y que nos quede perfectamente. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta la pueden dejar aquí en la parte de abajo ya que esta pregunta de cómo cambiar el rostro no la dice un usuario y queríamos compartirles con todos ustedes para que no solo él aprenda sino que todos aprendamos a manejar esos programas de realidad aumentada aún mejor y cada vez mejor para poder hacer cosas más, más chéveres y si queremos solo divertirnos pues aprovecharlo. Ahora vamos a pasar a nuestro programa de Effect House. Tengan en cuenta que en este momento yo cuento con la versión 3.7.2. Si no lo han actualizado pues se lo recomiendo ya que cuando vean este tutorial hay una plantilla nueva que es para poder cambiar los rostros y si llegan a tener una versión anterior quizás de pronto puede que no aparezca. Entonces lo mejor es tener actualizado nuestro programa ya que eso también trae más avances en la aplicación, en el programa en este caso para que la podamos también utilizar. Ahora vamos a ir a Effect House y lo vamos a abrir y lo primero que vamos a hacer es buscar la plantilla que nosotros necesitamos. Primero es ir a buscar la parte izquierda donde dice Home y vamos a bajar hasta donde encontremos una plantilla que llama en este caso Masquerade o tiene la parte de abajo de Face Mask. Entonces le voy a dar a abrir. En la parte derecha superior ustedes pueden encontrar para poder cambiar el tipo digamos de simulador que tenemos en este caso vemos a una persona pero si yo lo toco donde dice Cámara podemos seleccionar en este caso la cámara del computador que en mi caso es la FaceTime. Y si se dan cuenta pues ya aquí en esta parte vemos como más o menos qué es lo que está funcionando o cómo es que está funcionando el filtro. Aquí nos damos cuenta que en la parte izquierda nos va a dar como unas instrucciones. Encontramos que nos dice que tengan en cuenta las políticas o digamos que maneja TikTok para pues digamos antes de hacer un rostro o de otra persona que de pronto tenga derechos de autor. El segundo dice encuentra en este caso la textura que se llama FaceText y trae como entre paréntesis editar y por último dicen que utilicen un programa de editor de imagen que en este caso puede ser Photoshop o Fotopea cualquiera que ustedes prefieran donde puedan cambiar esta plantilla. Ahora, lo primero que uno debe hacer siempre antes de comenzar a hacer un filtro y que les recomiendo es tener los assets o los activos que en este caso son como nuestras herramientas o los archivos que vamos a utilizar. Para en este caso hay algo que esta plantilla no trabaja bien y si se dan cuenta es que cuando yo abro la boca no se me ven mis dientes y esto rompe un poco la ilusión del filtro. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y en el navegador van a escribir 2D Face Mask Reference. En este caso estamos buscando las referencias que tiene TikTok para poder utilizar en un editor de imágenes como Photoshop o Fotopea y poderlo modificar. Le voy a dar clic al primer resultado que dice TikTok Effect House y si se dan cuenta cuando uno entra le va a mostrar a uno como 2D Face Mask Reference y van a buscar en la parte donde dice un link que está con una rayita en la parte de abajo dice Face Mask 2.1 más .zip. Cuando descarguemos este archivo nos va a aparecer un .psd hay que descomprimirlo porque pues está en un zip. Cuando yo le doy dos veces tocar vamos a darnos cuenta que aquí en este caso se abre y por lo general él va a venir de este modo porque aquí está deshabilitado algunas plantillas entonces él va a venir más o menos así. Entonces nos va a mostrar como esta referencia que es la guía donde nosotros luego vamos a colocar nuestra imagen la que ustedes deseen que digamos vamos a buscar ahorita en internet cualquier imagen solo como para poder hacer una prueba también puede ser una foto de ustedes mismos. Acá cuando ya tenemos esta parte del rostro lo que tenemos que hacer es empezar a editarlo pero digamos si ustedes se dan cuenta tenemos este rostro que está acá vamos a ver más o menos cómo es que este rostro que ellos colocan de ejemplo funciona y para esto lo que yo debo hacer es buscar en dónde está guardado este rostro que está acá vamos a darle aquí donde dice 3D Face ustedes le pueden dar clic derecho y les va a decir que lo pueden localizar en la escena o en este caso digamos les va a mostrar a la derecha les muestro cómo se está viendo el rostro que es esta imagen que estamos viendo acá pero que está perfectamente encajada en si vamos aquí a la izquierda en esta imagen. Nos damos cuenta que es lo mismo solo que aquí nos trae habilitado el Face Mask que es la primer en donde dice Face Mask es como una pintura que tiene la persona ahora aquí es donde nosotros vamos a colocar el rostro que nosotros deseemos lo recomendable cuando uno va a empezar a colocar un rostro de estos es que la imagen que ustedes busquen esté mirando totalmente de frente a la cámara para que cuando hagamos este diseño nos quede perfectamente digamos en la perspectiva que debe ser que es de frente entonces vamos a ir a buscar en este caso yo les voy a mostrar cómo hice un ejemplo con un artista en internet en este caso voy a hacer un ejemplo con un artista pues digamos conocido que va a ser Leonardo DiCaprio pero como les comento esto es más que todo instructivo lo ideal es que lo hagan con ustedes mismos se pueden subir filtros de otras personas como haciendo una alusión de fandom pero ten en cuenta que pueda que en algún momento ese filtro también lo puedan quitar si el artista o digamos la persona que está en el filtro de pronto reclame derechos que no pueden utilizar su imagen sin su autorización en este caso vamos a ver es un ejemplo de cómo sería si lo utilizo con cualquier persona vamos a ir al navegador voy a escribir Leonardo DiCaprio y lo ideal acá es buscar una imagen en la que él esté mirando de frente a la cámara por ejemplo esta segunda imagen que estamos viendo acá él está mirando bien de frente vamos a darle clic derecho le vamos a dar aquí en copiar imagen o lo van a guardar donde ustedes deseen y en nuestro Photoshop o Fotopea le vamos a dar pegar y aquí lo que vamos a hacer es adecuar el tamaño de nuestro rostro al rostro que está abajo si se dan cuenta cuando yo agregue esto puede pasar que se vean algunas digamos aquí hay unas pestañas que están en la parte de abajo y esto es porque en la parte derecha donde dice A Lashes o lo que son pestañas aparece activo y cuando dice Ojos que es I también pues lo vemos activo cuando tenemos agregado esta imagen lo recomendable es teniendo seleccionada esta imagen van a ir a la parte donde dice a la derecha Opacidad en la Opacidad la vamos a bajar un poco y esto simplemente es para podernos guiar cómo es que tiene que ir el tamaño del rostro lo ideal es que este rostro esté lo más cercano al rostro de la persona que está abajo entonces vamos a ir a agrandarlo un poco más y vamos a darnos cuenta que también nos toca rotar en este caso para que los ojos queden al mismo sentido de la plantilla que está abajo lo puedo dejar un poco más grande para que los ojos queden a la misma distancia lo vamos a agrandar un poco más y por último vamos a bajar y ya nos damos cuenta que está cercano a la parte de la plantilla de abajo entonces aquí lo que nosotros siempre pues vamos a hacer es como intentar dejar que quede lo más cerca para poder digamos que quede alineado le voy a dar enter y en la parte de arriba donde dice imagen en edición perdón vamos a buscar donde dice transformar y hay una parte donde dice deformar el deformar simplemente nos va a ayudar para poder mover algunas partes que están en esta cuadrícula que se ve como azul que si yo la toco me deja mover específicamente esa parte de la imagen para poderlo adecuar y que me quede un poco más exacto digamos en este caso a la distancia de los ojos lo mismo vamos a hacer con la parte de abajo que los labios queden cerca a la parte de abajo de los labios de digamos la plantilla abajo aquí arriba nos damos cuenta que toca subirlo un poco más para que sea adecuado un poco más a los ojos y sería más o menos de este modo si yo le subo la opacidad en este caso pues digamos vemos que no se ha modificado mucho el rostro pero ya tiene el tamaño adecuado que nosotros necesitamos el paso siguiente es simplemente ir archivo y lo vamos aquí le vamos a dar enter para que quede la edición porque todavía estoy por fuera de la edición vamos a ir donde dice archivo le vamos a guardar como le vamos a dar guardar una copia aquí lo importante si es fotopea o sea photoshop es guardarlo en jpg o en png y le vamos a colocar rostro le vamos a dar guardar y lo vamos a dejar en en este caso la calidad la dejé en alta pero lo ideal es que no sea tan pesado aquí me está diciendo que pesa 379 kilobytes que pues estaría bien vamos a darle ok y nos devolvemos nuevamente a nuestro programa de tiktok entonces tengan en cuenta que cuando estamos editando estas imágenes lo que buscamos es que simplemente los ojos quedan en la misma posición de los ojos y la boca quedó mucha imagen por fuera claro esa imagen nosotros la vamos a quitar con otra imagen que es un png o que está entre blanco y negro y es lo que nos va a ayudar es a dejar las partes específicas si habíamos visto voy a activar la plantilla anterior aquí en la boca la boca digamos que no se ve y eso pasa es porque si vamos a la parte de aquí abajo a la izquierda y donde vemos donde dice opacity mask si yo lo toco vemos que aquí a la derecha vemos lo que les comentaba una parte negra y una parte blanca que es lo único que va a quedar en este caso yo quiero que se vea mis dientes y para eso vamos a volvernos nuevamente a fotopear para tener en cuenta que acá si yo oculto todo esto que está acá vamos a ocultar el slashes vamos a ocultar lo que está abajo que se llama face dot no remove y nos queda así como la plantilla totalmente como los cuadritos que es vacía pero si ustedes van donde dice face mask hay una capa que se llama face mask alfa aquí nos damos cuenta que esta capa es diferente porque tiene la parte donde están los ojos con un huequito y la parte donde está la boca con otro hueco les recomiendo que hagamos una copia vamos a dar clic derecho donde dice face mask alfa vamos a darle aquí en duplicar vamos a escribir donde dice duplicar capa le vamos a dar ok y oculten una de esas que es como la original que no por si no nos gustó o si pasó algo pues no la modifiquemos en esta que ya es la copia le vamos a pintar entonces yo voy lo que voy a hacer es con la herramienta de pincel que está al lado izquierdo que es herramienta de pincel teniendo totalmente en blanco lo que yo quiero aquí en este caso es tapar perfectamente donde están los ojos porque no quiero que me quite los ojos lo ideal es que quede digamos tapado si se dan cuenta pues esta plantilla de ojos tiene un poquito de grade pero podemos ir trabajando para que con el blur si ustedes quieren que está al lado izquierdo donde está la manito vamos a ver donde está aquí el blur herramienta de desenfocar que es una gotica que está al lado izquierdo esta herramienta de desenfocar me va a ayudar a que quede un poquito digamos más suave esa parte donde pinte blanco pero más que todo simplemente es como para que tenga un suavizado y no se note como si digamos aquí que vemos que hay como una parte gris y que va a tener un de grade ya lo tengo así vamos a ir a la parte izquierda donde dice archivo en la parte superior a la izquierda y le vamos a dar en exportar o guardar como en este caso lo podemos dejar también en jpg o en png pero yo lo voy a dejar en png en los dos no funciona y esto se va a llamar alfa y le vamos a dar en guardar y le vamos a dar ok nos deonemos nuevamente nuestro programa de effect house entonces lo primero que yo voy a hacer es reemplazar este alfa que está acá al lado derecho para esto puedo darle clic derecho y aquí me va la opción de duplicar no me va la opción de digamos de reemplazar como si lo hacíamos en otros programas entonces lo primero que voy a hacer es ir nos dice add assets que está aquí en la parte izquierda con un más importar importar desde el computador que es from computer y vamos a buscar nuestras imágenes que acabamos de crear que en este caso es el alfa y es el rostro que está en la parte de abajo voy a seleccionar en este caso los dos al tiempo y lo voy a dar open ya nos tenemos acá al lado izquierdo alfa rostro y alfa con la boquita que nos damos en la parte derecha ya vemos aquí una parte del hueco ahora voy a ir a activar en este caso el face mask en nuestra escena que dice face mask effects y yo lo he tenido oculto que realmente es este rostro que estamos viendo y si yo lo toco nos vamos a dar cuenta que él me cambia aquí la imagen de como se está viendo por acá a la derecha encontramos las propiedades entonces lo primero que voy a hacer es ir a buscar donde dice opacity enable que está seleccionado el que trae por defecto y aquí a la izquierda voy a seleccionar el que acabamos de crear y vamos a dar ok ahora si se dan cuenta esta plantilla que ellos hicieron que aunque no dejaron que la boca se viera en este caso ya mi boca se ve y veo mis dientes pero vamos a cambiar la textura entonces vamos a ir aquí donde está la parte de texture y dice face text edit vamos a darle click y vamos a buscar el que acabamos de importar el rostro de Leonardo DiCaprio le vamos a seleccionar y le vamos a dar ok y así es que nosotros cambiamos el rostro digamos a la persona que nosotros decidimos yo tengo un filtro en nuestro perfil recuerden que aparezco como soy daniel murcia en tiktok y nasa aparece como nasa.carrero en mi perfil de soy daniel murcia van a encontrar un filtro que utilice el rostro de Karol G con un gorrito haciéndole alusión a ella como a un filtro de una canción que era más que todo un poco de humor porque pues esos filtros si se dan cuenta no son perfectos y nunca se van a ver perfectos como el artista pero digamos que si sirven para uno divertirse reírse si queremos hacer una escena de Leonardo DiCaprio y tenemos este rostro que yo voy a dejar este filtro arriba para ver si lo aprueban y cuánto tiempo dura y que digamos podemos hacer alguna parte de algún papel de este personaje utilizando pues el rostro de él así es que se cambia un rostro utilizando la aplicación de Fade House ahora si quieren saber un poco más de cómo digamos se ve el filtro ya cuando sea publicado yo lo voy a dejar en mi perfil de soy daniel murcia y sigan también la cuenta de nasa.carrero que es donde vamos a estar subiendo contenido con esos filtros para que aprendan digamos qué importancia tiene de poder hacer esos filtros pero también aprovecharlos para hacer un buen contenido para poder digamos hacer alguna toma de Leonardo DiCaprio en alguna escena y que si ustedes crean algún personaje pues también digamos puedan utilizarlo de este modo si les ha gustado recuerden activar la campanita que es la que les va a avisar todos estos digamos de este tiempo que subamos filtros y estén actualizados con las últimas tutoriales que estamos haciendo para todos estos programas que vamos a estar aprendiendo espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao aumentados